Gracias, con su permiso de la mesa directiva. Mi intervención la voy a basar en lo que esta legislatura ha venido realizando desde que llegamos. Y que lo hemos hecho, me parece que de muy buena manera, con los ayuntamientos en decisiones complicadas, incluso criticadas en un inicio por la sociedad, de estas atribuciones que tienen los ayuntamientos en su autonomía y que requieren, en algunos casos, que pasen al Congreso, como es el que estamos hoy discutiendo este dictamen. Bueno, en el tema de seguridad, vale la pena recordar qué ha hecho este Congreso del Estado. A finales de 2017, aprobamos la donación del predio donde en próximos días se va a inaugurar la policía, la sede de la policía militar en el municipio de Benito Juárez, en la zona prácticamente conurbada con la parte continental del municipio de Isla Mujeres. Municipio Benito Juárez, donde está, los números así lo dicen, donde está pegando más fuerte la delincuencia y en gran parte porque no ha podido haber una coordinación como se quisiera entre los diferentes órdenes de gobierno. Ante la delincuencia organizada, lo mejor es tener aparatos de seguridad pública organizados y no desorganizados. Y ese es un primer elemento que me parece que sirve a la explicación de por qué en solidaridad se está tomando esta decisión. Segundo, este año aprobamos una inversión multianual del gobierno del Estado por cerca de los 3 mil millones de pesos, 2 mil 700 me parece. Y llama la atención que hoy una de las compañeras diputadas que son representantes de solidaridad en esa ocasión haya votado en contra porque era una decisión a todas luces necesaria para que el Estado pueda desplegar su mayor fuerza, su Estado de fuerza, es a través de recursos de inteligencia, de seguimiento, como son toda esta red de cámaras, arcos, detectores. Esta decisión que si se aprueba por este pleno estamos tomando hoy, me parece que justamente se enmarca dentro de las acciones que este congreso tiene la facultad de hacer y que son acciones tangibles para apoyar en el combate a la inseguridad, en el restablecimiento de la paz, sobre todo en la zona norte de Quintana Roo. Pero este congreso se ha mostrado totalmente abierto a todos los ayuntamientos. Ayuntamiento que ha tenido la necesidad legal de acudir a este congreso, ha encontrado siempre en este congreso una cooperación permanente. Aún en una situación muy complicada de Benito Juárez, con aquellas luminarias, este congreso fue totalmente abierto. Y sin querer poner tintes partidarios, pero el ayuntamiento que está hoy por entregarse en Benito Juárez, más históricamente que pasará por el número lamentable de ejecuciones que han habido ahí, estuvo las puertas abiertas de este congreso cuando solicitó respaldo, porque consideró que sustituyendo todas las luminarias, se ayudaba en la prevención del delito, se le daban calles más seguras a los ciudadanos, con calles bien iluminadas desde luego. Segundo, sé que van en muy buen avance, según lo que ellos plantearon, ahora deben de entregar la obra concluida, ahorita que entreguen la administración, y a pesar de ese esfuerzo, tampoco se ha visto una reducción en los índices delincuenciales. Sin embargo, este congreso lo que hizo fue respaldar y apoyar a ese ayuntamiento. Y lo mismo hicimos, por ejemplo, con Puerto Morelos, cuando recién entramos, y que requería de una actualización de sus valores catastrales, y al otro año también se corrigió lo que el propio municipio planteó, se había valorado más por parte de ese ayuntamiento. Lo mismo hicimos recientemente con el municipio de Cozumel, en su tema de luminarias. Es decir, hemos estado permanentemente abiertos a cooperar con los ayuntamientos. Por eso, hemos tenido un total y completo respeto a la autonomía municipal. Porque los que han hecho uso de la voz, que alegan que se viola la autonomía municipal, yo sí les pediría que con la ley en la mano establezcan dónde este congreso está violando la autonomía municipal. O dónde un cabildo que votan 14 regidores a favor y uno solo en contra, dónde está violentada la autonomía municipal, cuando es el propio ayuntamiento quien de manera expresa, a través de una sesión de cabildo, rotundamente la gran mayoría de sus integrantes, deciden lo que consideran que es mejor para ese ayuntamiento. ¿Dónde está la violación? Aquí ya se aclaró, pues, de que no se está afectando ningún recurso de la seguridad pública de solidaridad. Y me permito recalcar, una sola patrulla, una sola motopatrulla, una sola camioneta, un solo elemento, ni un solo elemento de la Policía Municipal Preventiva de Solidaridad está siendo afectado, ni está siendo entregado en comodato a el gobierno del Estado. De modo tal que hay dos partes, está el gobierno del Estado y está el ayuntamiento. Y como bien se dice, hasta el último día los ayuntamientos tienen el ejercicio total, completo y pleno de sus responsabilidades y sus facultades. Y esta legislatura también. Miren, al se tomar protesta, vimos con asombro, con enojo, con frustración, qué hacía el Congreso que se iba en los últimos días. Pero la realidad es que tenía esa facultad de hacerlo. Nosotros cuando llegamos, consideramos, si algo estuvo mal, lo fuimos recomponiendo, lo fuimos subsanando. Yo creo que le debemos dejar el espacio al nuevo ayuntamiento y al gobierno del Estado. Si el nuevo ayuntamiento tiene dudas en cuanto a esa decisión que tomó el actual ayuntamiento y la que está tomando la legislatura, pues yo creo que ellos pueden sentarse y platicar. La seguridad me cabe duda, como vi unas declaraciones de la alcaldesa electa, excompañera de nosotros aquí en el Congreso, no me cabe la menor duda, que es una prioridad para el próximo ayuntamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que reinar la política. Hoy es un tema de estricto derecho, de jurídico, y nosotros tenemos que analizar si jurídicamente es o no viable lo que está a su consideración. Dejemos que las autoridades, en este caso el próximo ayuntamiento y el gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues se sienten y puedan perfeccionar esto que jurídicamente está impecable porque cumple con la ley. Las consideraciones políticas son buenas para el debate, pero México está como está en seguridad pública porque de repente nos pasamos de consideraciones políticas y le metemos poco de la legalidad que deben tener cada uno de los actos que todas las instancias involucradas en este tema en particular debe establecer. Hay la legalidad, eso que no quepa la duda. Puede haber la diferencia política, desde luego, se reconoce, pero este Congreso está para votar a favor de la legalidad y es lo que invito a los compañeros y compañeras diputadas y diputados, aún los que se han manifestado en contra, que lo hagan por la seguridad pública, de solidaridad y del Estado. Muchas gracias. Gracias.